En un caso histórico fue por la goleada en la bombonera, que hasta el día de hoy es única. 5 a 2 a Boca y lo anecdótico era que en el primer tiempo la Bruna me iba a sacar. ¿Por? Y para la Bruna el titular era Alonso. Era Alonso. Alonso que hasta el día de hoy, bueno, estaba Francescoli también, el ídolo máximo. Pero la etapa que estuvo en River, yo la rompía. Andaba mejor que él, tenía más goles que él. Éramos los goleadores con Ramón Díaz. Lo que pasa que para la Bruna el titular de 9 era Luque, que era campeón del mundo con la Argentina. Y el 10, que no era, había estado un ratito, creo que fue en la selección Alonso, pero era el mismo oso de él. Para el hincha, en ese momento, me pedí a mí que yo, aunque hiciera tres goles por partido, no iba a ser titular. En ese partido iba a jugar el primer tiempo y no me pudo sacar. Había hecho dos goles y tuve que ver en los otros tres.